El Proyecto de Proyecto 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 de Proyecto El Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto El Proyecto de 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 Proyect y yo diría que es un proyecto para todo el archipiélago de Canarias, ya que tiene, combinado con las nuevas tecnologías, una nueva vía y un nuevo atractivo turístico en el propio archipiélago. Decía que realmente podemos pensar que realmente es un proyecto que hace que la gente no visite los lugares, porque si realmente tú ves los lugares en realidad virtual, ya no vas al lugar, y es realmente nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Realmente esto consigue dos efectos que nosotros hemos visto claros. Por un lado, consigue el efecto de que la gente pueda venir a un punto, ahora mismo le pongamos el ejemplo, el transportista, vamos a poner el ejemplo del taxista que recoge en el crucero a un crucerista que quiere ver algo rápido en el tiempo del que dispone de la isla de La Palma. Ahora va a tener la opción de ver en sí muchísimas imágenes en realidad virtual y elegir a dónde va. No solo eso, sino que el proyecto es tan magnífico y tiene una resolución tan buena, y vende la isla de una manera tan atractiva que probablemente se va a quedar el turista con los mil en los labios y podrá visitar la isla en otra ocasión y seguro que hará visitar la isla en otra ocasión. Por otro lado, también es un proyecto social, y les digo desde qué punto de vista. Una persona con movilidad reducida que no puede visitar muchísimos sitios por nuestra orografía de la isla de La Palma, dígase por ejemplo el Roque de los Muchachos, o bajar a la caldera de Taburiente, o ver in situ la cascada de Siete Colores, o entrar dentro de los tilos, o en Marcos y Cordero, con esta realidad virtual va a poder hacerlo. Es totalmente accesible, como se sabe, y realmente aquí va a poder visitar, evidentemente en realidad virtual, todos aquellos sitios que por orografía, evidentemente, de la isla y por el relieve de la misma no se puede hacer. Yo hoy quiero dar las gracias a todos y nos acompañan que está aquí con nosotros el Consejo de Turismo, Daniel Rodríguez, nos acompaña el resto de la corporación a la que quiero dar las gracias, consejeros del Cabildo, consejeros del Gobierno, señor Director Insular, señor Capitán, nos acompañan centros turísticos que tienen un arraigo en la isla de La Palma, y además muchísimos empresarios, hoteleros y personalidades del sector turístico. A todos ellos quiero dar las gracias porque a nosotros es un proyecto muy bueno, como tendremos ocasión de ver, que seguramente ustedes pensarán lo mismo. Quiero dar las gracias al señor presidente del Cabildo por la asistencia inmediata y al señor presidente del Gobierno, porque haya tenido bien venir a presentar este proyecto en la isla de La Palma, que esto yo creo que demuestra que creen que realmente se tiene que dinamizar y seguir dinamizando toda la isla de la igualdad y también la isla de La Palma. Así que muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos. Les dejo, si les parece bien, con el señor presidente del Cabildo por la asistencia inmediata. Gracias. Buenos días a todos y a todas gracias, señor Cárdenas, presidente. Bueno, yo, el protagonismo es vuestro, es vuestra iniciativa. Yo sí he podido disfrutar del trabajo de Quintal a través de las redes sociales, a través de Facebook. Un magnífico trabajo, hemos coincidido alguna vez en las carreteras de la isla y, bueno, detrás de este proyecto hay muchísimo trabajo, muchísima dedicación y, bueno, hay que agradecer que alguien nos haya puesto en marcha en un municipio y, bueno, desde lo local también, obviamente, desde cada uno de los niveles institucionales tenemos que seguir apoyando, algo que está beneficiando mucho a la economía de la isla que es la mejora del sector turístico. Los datos de ocupación, los datos de conectividad, las mejoras, la aparición de nuevos competidores en algunos de los sectores, bueno, es toda esa ayuda y cada uno ha puesto su granito de arena en ese difícil mundo cada vez más competitivo del turismo, pues creo que ha ayudado muchísimo y es un ejemplo el que ha hecho este municipio, su grupo de gobiernos y, bueno, agradecerte de verdad que me hayas permitido que se ha intervenido pero es vuestro el protagonismo y se lo agradezco a la Universidad de Cali y a la Universidad de Cali. Muchas gracias. Tiene la palabra el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clávez. Muchas gracias, Alcalde, Presidente, Consejera, Corporación, Director Insular, Público Asistente y, por supuesto, promotores y protagonistas de la idea. Yo muy brevemente, porque yo creo que Jonathan ha hecho una magnífica exposición, al final se nos tiene que visitar por algo más que sol y playa y yo creo que La Palma tiene una oportunidad ahora, por la ley de las Islas Verdes del Río del Suelo, para abrirse al turismo, un sector que no ha llegado con toda la potencia de la que es capaz la isla de La Palma y esta apuesta del municipio de Reña Alta, del alcalde de Yolatán, pues realmente lo que viene es a diversificar, a complementar la oferta, a darle más accesibilidad y sobre todo apostar por el futuro y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, gracias por la invitación, Jonathan, muchísimas gracias por esa apuesta para construir desde un municipio del tuyo, La Palma y Canarias, porque al final esto es bueno para absolutamente todo y yo creo que este es el futuro. Bueno, además, estamos abriendo a un nuevo segmento mucho más novedoso, mucho más potente y donde el talento y la tecnología y, en definitiva, el valor añadido que aportan los promotores a la isla de Canarias y al sector turístico, pues yo creo que es incalculable y solo dentro de unos años tenemos la penetración y la capacidad y lo avanzado que ha sido este municipio de hacer esta apuesta. Así que felicitarlo, darles las gracias por la invitación y decirles que uno con gestos como estos son los que se construye cada día una canaria mejor y con más oportunidades para nuestra gente. Tiene la palabra para la presentación don Mariano Contino. Hola, mi español. No hablo español, soy flamenco, pero quiero presentar otra vez a este señor. Entonces, él es el único creador del proyecto, tres años de mucha dedicación y creo que para mí, desde cuando lo conoce, cuatro o cinco meses ha sido muy inspiradora para mí. Y yo, ¿qué hago en el proyecto? Entonces, pues yo he trabajado siete años en diferentes países con Tomás Cook, como un gran turoperador, y cuando he conocido al señor me ha presentado su proyecto y con la experiencia que tenía me parecía un proyecto muy, muy interesante. Entonces, yo he tenido contacto muy intensivo con alrededor de 50.000 turistas durante siete años. Así que entiendo a los que ellos quieren, lo que piden, sus problemas, sus miedos, todo eso. Y respuestas a estas preguntas he encontrado en su proyecto. Entonces, vamos a presentar este proyecto, pero sobre todo también el centro virtual y no es algo que ha venido en un día, está conectado con el turismo contemporáneo. Entonces, eso también vamos a ver un poco en la presentación. Entonces, hay un señor que se llama Ken Pimenton, que es una autoridad en la realidad virtual, que ha empezado a escribir un libro en 1992 sobre el tema, que dice recién, otra vez, el ambiente está cargado de este tipo de agitación extraña que surge cuando una fuerza nueva se impone derivando los límites antiguos. La realidad virtual se está expandiendo a nivel global. Entonces, a la derecha vemos la curva de adopción de innovaciones, que es muy popular, la gente que tiene LinkedIn sobre todo lo han visto un millón de veces, pero es algo muy, muy interesante porque el señor dice que hay excitación, pero hay dos tipos de excitación. La excitación superficial de un momento y la excitación que realmente es valable porque ha crecido orgánicamente, el señor ha empezado hace 10 años. Entonces, en esta curva de adopción, este señor es un innovador total. Se puede ver que arriba hay una línea que indica el valor del proyecto. Entonces, el valor, el principio, cuando solo hay innovador, no es muy grande porque hay mucha dificultad. Entonces, ¿qué hace falta? Visionarios, early adopters en inglés, para que ayuden a que el proyecto sale. Y después de algunos años, hemos encontrado a alguien, a Jonathan. Y no es fácil porque es una tecnología de punta. Entonces, hay muchos problemas con el hardware, el software, muchas cosas que no existen. Hay que encontrar móviles en China, donde sea. Entonces, hay que atreverse mucho para entrar en un proyecto así. Y somos muy agradecidos a Jonathan por haberlo hecho. Porque realmente, y también de la manera que lo ha hecho, porque yo no he hecho ninguna cita con él. Entonces, yo soy flamenco, él también. Él es un poco, como vamos a decir, directa. Tiene una manera un poco directa. Entonces, siempre hemos ido a la oficina, que nos ha abierto la puerta cada vez. Y aquí estamos, después de algunos meses. Entonces, esa es la excitación profunda que vemos ahora mismo. Entonces, cuando hay excitación, lo que pasa es que mucha gente quiere adoptar lo que es la realidad virtual sin haber trabajado por él. Piensan, mira, hay una nueva onda, vamos a entrar en esta onda. Pero no se puede lograr la práctica que nosotros hemos tenido. Entonces, la mayoría de los fotos que ahora aparecen son de una baja cualidad. Entonces, hay 12 fotos de 6.000 hasta 3.000 píxeles. Pero la de nosotros son, cada foto consiste de 140 fotos. Entonces, hay hasta 30.000 píxeles. Entonces, la gente que no tiene un poco más visión a largo plazo, inmediatamente empieza, pero no entiende que la tecnología está cambiando rápidamente. Entonces, en algunos meses, con esto, ya no se puede trabajar porque no habrá ningún móvil que funcione con esta cualidad. La cualidad está más arriba. Entonces, nosotros con esta cualidad estamos preparados por años a venir. Vamos a mostrar un ejemplo. Entonces, este señor ha hecho el Catedrale de Mantua, que es la catedrala segunda más larga de Italia. Y ahí vemos la cualidad que tiene. Una foto. Entonces, es un techo que tiene una altura de 80 metros. Hay, entonces, la cualidad es muy, muy alta de la fotografía. Y ven también lo que es un virtual tour, que entras en la iglesia. Y se puede caminar. También hay una mapa interactiva. Se puede caminar. Y todo parece muy evidente, pero en el marketing eso es muy importante. Porque sin que ustedes lo entiendan, han tenido una experiencia inmersiva. Quiere decir, y esto según revistas de marketing, que una página web que tiene esto, la gente se queda 10 veces más tiempo. Entonces, esto es una sola página web. Entonces, en un mundo en que todo tiene que ir muy, muy rápido, nosotros logramos que la gente se queda en nuestra página. Otro ejemplo de la cualidad, esto lo conocen, es de la Gomera. Entonces, este es, aún más, es hasta 150.000 píxeles. Entonces, es de muy lejos. Tienen que entender que eso es un trabajo de mucho buscar qué material se tienen que utilizar para una cualidad de esta manera. Y creo que es muy importante este, también para la identidad corporativa de una isla. Cada empresa tiene una identidad corporativa. Y también tenemos que pensar en cómo vamos a presentar nuestra isla. Porque hay una regla en esta ciencia, digamos, es que si tú no valorizas lo que tienes, como lo presentas, si tú no crees en lo que tú haces, también nosotros lo van a hacer. Entonces, es importante que nosotros, de nuestra isla, damos la mayor cualidad. Tenemos un menú responsiva, entonces, que funciona, en realidad son diferentes programaciones. Entonces, funciona en ordenador, igual que en móvil, pero son programaciones diferentes. Otra vez, eso es muy importante, porque el marketing de la ciencia más completa que hay, me imagino, entonces, hay que tomarla en serio. Si, por ejemplo, tú cargas tu móvil y no lo has hecho, para utilizar una palabra de programación, Scratch, que tú has creado la página de cero, sin template, eso quiere decir que la página va a ir muy lento, más lento. Y hay estudio, esta semana mismo, en el Forbes Magazine, que dice, si tu página no carga, dentro de los cinco segundos, la gente se va, e incluso haces daño a tu marca. ¿Por qué? Porque el 62% dice que ya no van a comprar. Entonces, no solo es tu página, no funciona, 72% dice que ya no compran de tu página. Entonces, es muy importante que eso se va muy rápido. Por cualquier empresa que tienen, la gente quiere siempre más rápido, más rápido. Entonces, si no, sigue. Vale. Tiene también geolocalización. Geolocalización, sí. Entonces, todos los fotos que hemos hecho en nuestra página, tienen un GPS incluido. Entonces, cuando tú ves la página, haces clic en la página, en el foto, y un clic más, y nosotros te llevamos con GPS al punto que tienes que ir. Es en diferentes idiomas, multilingüe, creo que son ocho, ¿sí? Ocho, ocho idiomas. ¿Vuelven? Y no solo tenemos el GPS por el coche, también caminata, bicicleta, y lo que es también muy importante, creo, es que la tiene también de los guaguas, se dice aquí, sí, el autobús. Entonces, para turistas es interesante, porque vienen aquí y no tienen ninguna idea de cómo funciona la guagua. Entonces, nosotros damos el horario de la guagua en directo, el número cuando viene en cada sitio de la misma. Información, también, de edificios, por ejemplo, este en tazacorte. Boost your socials, quiere decir que la gente puede, ¿cómo se dice este? Darle me gusta a tu página. Entonces, para tus socios, para que tienes más fans en Facebook, con tu empresa o con tu municipio, puede ser muy interesante. Analytics, statistics integrated, es lo más importante. Creo que todos saben que es un movimiento muy importante en el momento, es la del data. Entonces, obtener data y con esto podemos averiguar con cada foto o con cada lugar que tenemos en la página, quién lo ha visitado, cuándo, de qué país y qué ha visitado, cuánto tiempo se ha quedado. Entonces, eso es muy importante para la evolución de la página. Todo está también disponible en realidad virtual. Entonces, aquí tenemos un virtual tour de tazacorte que hemos hecho. que está disponible en realidad virtual también. Entonces, los diferentes puntos se pueden ir a visitar. También hay un menú donde se puede... También hay un menú donde se puede... También ven que nosotros empezamos realmente el proyecto hoy en día, pero para promoción de la isla ya ha hecho su trabajo, porque ya tenemos 15.000 personas aquí que son seguidores de esta página, antes de que hemos empezado. Y por foto tenemos alrededor de 100.000 personas que ya lo ven en diferentes partes del mundo. Entonces, creo que es una promoción muy bonita. Dentro de los museos también se puede ir. La flecha es del GPS. La flecha es del GPS. Entonces este fue un virtual tour, tenemos diferentes productos, también guía de museo, aquí ven mi compañero con el obispo de Mantova, donde ha organizado un museo virtual, entonces que la gente se puede caminar con una pantalla en 360 que da información live, entonces eso también es una de las cosas que hacemos, pero en realidad como Jonathan ha dicho, es una forma de artesanía digital, entonces no tenemos productos fijos, hablamos con las personas lo que quieren y vemos ahí adelante cómo podemos organizar, por ejemplo, por hoteles, por lo que sea. Entonces yo he estudiado un poco de humanidades, entonces he integrado un poco de arte, lo que vemos aquí son, todos conocen, la Virgen y Jesús, dos imágenes, después vemos la escuela de Atena y ahí que vemos las meninas de Velázquez, entonces nosotros nos focalizamos sobre la historia, aquí hay los filósofos, Plato, Aristóteles, Pitágoras, antes Jesús y la Virgen, pero lo que realmente no vemos porque está tan evidente es la perspectiva, entonces la perspectiva es muy importante, entre la primera foto y la última, tenemos una diferencia de trescientos setenta y cinco años que han probado con toda fuerza a encontrar esta forma de presentación donde nosotros miramos de esta manera. La meninas es aún diferente, es muy impresionante, creo que en la era digital podemos olvidarnos de la Mona Lisa porque eso en realidad es más impresionante, porque Foucault dice, es un filósofo francés, quizás podemos aquí incluso ver la representación de la representación clásica, es un gesto con un significado radical, entonces la representación clásica es este aquí, 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 ¿qué es este gesto con un significado radical? pues es el autorretrato de Velázquez, ahí a la izquierda, el pintor, y lo que hace es mirarnos a nosotros directamente, entonces puede parecer que en el espejo que él está pintando la pareja real, pero también puede ser que este haya un cuadro y que nos mira a nosotros y que de repente nosotros entramos en este trabajo y en realidad esa es la primera experiencia inmersiva, entonces no somos observadores pasivas, pero el artista nos reconoce como personas y podemos entrar en el cuadro y de esta manera dice un crítica, todos prestamos más atención a las cosas que nos afectan directamente, Velázquez lo entendió, nos vemos integrados dentro de una obra maestra y se queda grabado profundamente en nuestra conciencia, entonces por la primera vez tenemos una prueba de que la experiencia inmersiva se graba fuertemente en la conciencia humana. Como he dicho, esto se parece evidente, que la perspectiva parece todo evidente y la gente que está aquí, su hogar quizás todo parece ya un poco evidente, que ya has visto todo muchas veces y yo quiero dar una visión personal, un poco subjetiva, de que yo he vivido aquí y lo que he vivido aquí viene de mi experiencia con Thomas Cook, entonces para hacer la comparación necesita dos otras islas donde he trabajado, la primera isla fue en Grecia, fue en Grecia y ahí he sentido un sentimiento de libertad, mucha libertad, se podía ir caminando, perdiéndose, pero no había ninguna organización, entonces comercialmente eso no es muy bien, porque la gente se pierde, se va muy bonita, pero no hay ninguna, no se disfruten de manera, no se disfruten de las posibilidades comerciales que hay. Una segunda isla, no voy a decir el nombre, pero la segunda isla me fue y había una persona que me dijo también que tenía mucha ilusión ir a esta isla, porque hay mucha naturaleza, pero lo que pasa es que los humanos habían tanto protegido el ambiente que parecía que la naturaleza estaba en un parque de atracción, no tenía un sentimiento de naturaleza y agobiaba, entonces eso tampoco, demasiado organización no es bien, demasiado organización y no lo suficiente tampoco es bien para disfrutar de las oportunidades comerciales. Entonces, aquí he llegado en La Palma y me he dicho, aquí han encontrado el justo medio entre protección y libertad. Para contar la historia, yo me fui caminando la gran ruta de los volcanes por la cuarta vez y yo tiré una cáscara de plátano y el guía de repente venía a mí y me dijo, aquí no se puede tirar nada y yo le miró como, vale, es un plátano y él me dice, tú sabes que aquí cada año pasan 50.000 personas y yo mirando alrededor no me lo realizó. Entonces, lo que digo es que cuando tu conciencia es nueva, la organización tiene el poder de desaparecer. Entonces, yo no vi esta organización que estaba y por eso la experiencia se volvió auténtica. Y la experiencia auténtica es la más importante porque toca el corazón y de lo que toca el corazón la gente habla más. Entonces, se cambia en publicidad apasionada. Es la publicidad que realmente necesitamos. Entonces, para repetir, hay organización aquí, pero la organización no es invasiva, la organización se vuelve transparente, la experiencia se hace auténtica, la experiencia profunda se transforma en publicidad apasionada de la isla. Si ahora miramos las características de la realidad virtual, dicen que la realidad virtual requiere un compromiso entre regulación y descubrimiento. Lo mismo. El segundo, el mundo representado no tiene que ser tan real como el mundo físico. Lo importante es que el medio desaparece. Entonces, son similares. Y si ahora vemos la tercera, si se transforma en publicidad apasionada, vamos a ver un poco lo que dicen las revistas más importantes de marketing sobre esta experiencia, dicen que los estudios demuestran que una audiencia retiene un extraordinario 80% un año después de una experiencia de realidad virtual comparado con 20% cuando leen. Segundo, los resultados demuestran que el 3D mejora la imagen de la marca y aumenta la intención de compra. Los consumidores se conectan emocionalmente. Y la tercera, una experiencia de 5 minutos de realidad virtual basta para que aumente la venta de excursiones del 190%. Y eso viene de Thomas Cook, una prueba que ha hecho Thomas Cook. Entonces, si eso es verdad, si tenemos algo muy... Es una revelación. Entonces, entender que encontrar el justo medio entre protección y libertad es algo que crea experiencias auténticas, es importante que lo divulgamos un poco en el ADN de esta isla. Y por esto, en realidad, hemos creado nuestra página, La Palma 360, que ayuda en este modelo. Lo que pasa es que tenemos que hacer un paso atrás. Entonces, cuando llegan las personas, es un momento muy, muy fértil, pero muy frágil a la vez. Porque una persona llega aquí, hasta Cancajos parece laberíntico. Y tienen miedo, no conocen el lugar. Entonces, en este momento frágil, necesitamos acercarnos a ellos de una manera muy cuidadosa. Y lo que pasa, lo que hay ahora, y lo que se quedará, hay guías, hay vendedores. Pero guías, vendedores, son experiencias que mucha gente pasa, porque es un contacto demasiado abrupto. Porque ellos saben que yo quiero algo de ti. Yo no estoy aquí por empatía, yo estoy aquí porque necesito algo de ti. Entonces, yo no puedo ser honesto contigo, porque yo tengo mis productos limitados para ofrecer a ti. Entonces, mucha gente pasa de esta experiencia y se van solo. Entonces, cuando se van solo, perdemos el equilibrio entre la protección y la libertad, porque solo hay libertad. Y cuando solo hay libertad, la gente vuelve y me dice, bueno, hemos llegado de entre los plátanos. Pero aquí en La Palma, muchas veces vas a llegar dentro de los plátanos. Entonces, en este momento perdimos nuestra oportunidad de tener esta experiencia inmersiva, auténtica en sus corazones. Y perdimos, en realidad, nuestras oportunidades comerciales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arjimérez, también viene, tenía una cita. Dice, dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo en el que colocar y moveré el mundo. Esto. Entonces, tenemos que alejarnos de esa gente un poco tímida, dejar un poco de espacio. Como en una tienda alguien te pide, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¿Y tú? ¿Qué dices? No, voy a mirar un poco. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de cuando la gente escapa al vendedor, que hay tienda. Y esta página es la tienda. La única diferencia es que no es una tienda porque no vendemos nada. Entonces, nosotros somos como una red de seguridad. Lo que está en esta página son todos los ocios, negocios, restaurantes de aquí. Entonces, cuando vienen a la página, que está en puntos estratégicos de la isla, lo que pasa es que nos confían, porque yo no vendo nada, no se puede comprar nada en la página, solo es información. Y lo que hacen es mirar a su ritmo, confiarse e irse a la gente de aquí que ya tienen negocios. Es una pequeña diferencia, pero creo que es bastante importante. Entonces, como conclusión, para mantener el equilibrio, la organización requiere un ajuste. Entonces, en el tiempo contemporáneo, digo que ahora tenemos un equilibrio entre protección y libertad, pero la protección, si el tiempo pasa, también hay que ajustar. Y este tiempo es la era digital. La gente que está en las redes sociales sabe que no se habla de nada más que digital, digital, digital. Entonces, si queremos guardar este equilibrio, también tenemos que adaptarnos un poco. Y creo que nosotros con esta página, con los puntos estratégicos que vamos a obtener en la isla y sobre todo aquí, con este centro de realidad virtual, creo que con un pequeño gesto, pequeño gesto pero mucho trabajo, hemos logrado el equilibrio en esta era digital. Es un principio. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar porque la gente lo quiere. Entonces, cuando los consumidores quieren algo, lo que pasa es que los hoteles, lo que sea, dicen como Uber, como Airbnb, no, 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 no queremos, no es justo. Pero sí es justo porque el consumidor lo quiere. Entonces, en tiempos en que la gente de Airbnb va a dar experiencias más auténticas, porque yo, como flamenco, me puedo quedar en tu casa de palmero. Eso es auténtica. Entonces, los hoteles, ¿cómo se van a distinguir de esta gente? Porque yo busco esta experiencia. Los hoteles se pueden distinguir con experiencias más novedosas que las casas, por ejemplo, no pueden dar. Y muchos hoteles ya están integrando mucha tecnología para que la experiencia cambie un poco. Segundamente, con la página, vamos a aprovechar plenamente las oportunidades comerciales de la isla sin sacrificar su identidad. Entonces, no buscamos un turismo de masa. Si hay un turismo de masa, ahora hay más lugar en donde se pueden ir. No hay solo 10 cosas que se pueden hacer, ya hay 100 cosas que se pueden hacer. Entonces, eso también lo tenemos preparado. Y sobre todo, adaptamos la isla a las exigencias del turismo del futuro. Y el turismo del futuro, ¿qué es? Es un turismo consciente. Entonces, la gente ya no quiere playa, cerveza, hacer nada. No, la gente quiere aprender, quiere relajar y quiere que su viaje contribuye algo a su vida, a su personalidad. Tomás Cook ha dicho que este año los viajes que se venden más son los que ofrecen yoga, terapias alternativas. De momento, difícil a encontrarlos en la isla por un turista. Pero con esta página tampoco, porque nosotros hemos integrado todo tipo de gente alternativa que ofrecen terapia, yoga. Toda esa gente está aquí en la isla y con este pequeño gesto, no ha cambiado mucho, pero los turistas tendrán acceso a esto. Entonces, preparamos en realidad con un pequeño gesto el turismo a este movimiento que viene en este año, en 2018. Y si quieren ver otra vez esta presentación, aquí lo tendrán, lapalma360.com.go. Y quiero dar las gracias por su interés, por haber venido y creo que voy a pasar la palabra a Jonathan. Gracias otra vez y en algunos minutos podrán probar lo que realmente la corona de este tipo de marketing es el centro virtual aquí en el museo. Muchas gracias. Empezó Mariano disculpándose de que no hablaba español, pues menos mal. Yo creo que magnífica la exposición de Mariano, ya ven porque realmente ha supuesto un atractivo para el ayuntamiento este proyecto. Yo creo que está perfectamente estudiado, lo veremos, como dice él en la corona, que es el centro de realidad virtual. Y ahora antes, mientras se prepara el centro y se ultiman todos los detalles, pues escuchamos dos últimas canciones, como me sé. Gracias. 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 Gracias.